Hayes Beats. Arrancó el tour gastronómico de Entre Leones, como debe de ser. Y hoy estamos en La Romana, Estadio Francisco Amichelli. Pero que no fue de que yo vine solo. No, porque me traje a María del Mar Fernández. Yo vine a comer. ¿Tiene hambre? Mucha hambre. Tengo como 4 horas en la que tengo hambre. Pero no solamente a María del Mar. Porque el ganador para estar con nosotros hoy en el Estadio Francisco Amichelli. ¡Johan Gómez! ¿Qué pasa? Papá, ¿qué es lo que le dices? Está bonito, está chulo. ¿Estás chulo? Está chulo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Va a ganar. Va a ganar. Señor, se va a comer de a curo. Porque aquí todos tenemos hambre. Aquí no todos somos leones. Aquí todos somos leones y tenemos hambre. Vamos a reír. Aquí es lo que vamos a hacer hoy. ¿Dónde? Don Han Kitchen. La casa del Toro Velcro. Lo dije bien. En solo un minuto, señor. Aquí se va a comer, pero pileta. Vamos a ver si es verdad. El Toro Velcro. Solo un trato lo hago. Vamos a ver salud. Estaba un poquito nerviosa. El Toro Velcro. Yo soy el catador de Longaniza. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdad que va a meter en esteראía. Xe нет. Aquí se queda. pero usted no me dejó longaniza yo quería no, pues tú no me ofreciste ni siquiera oye el otro día, pues tú no me ofreciste a mí no, yo no quiero nada papá, ve ese de ahí yo no quiero nada ya mira a María es riendo ya yo no quiero nada, nadie me ofrece nada va a tener que comprar un picapollo ahora un picapollito para enfriarme tú sabes que Carraquillo dice, muchachos que quieren tabla y el muchachos que quieren hanbelle 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 tienen hambre un trato uno a, usted puede salir usted deja que lo graben un trato uno a desde que llegamos se puso a la orden, nos brindó a sentarnos nos brindó mesa nos brindó de todo como debe ser si es mío, si es mío no es álbum todos son álbum ¿ya? ok, ok ya te he escuchado en la isle se me gusta si es mío yo me he escuchado en la isle vamos a tener que verla denaromadas deneterlos todos me he escuchado en la isle ¡Gracias! 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 ¡Salió mal! ¡Pero estamos bien! ¡Vamos a San Pedro! ¡Dale! ¡Pero no estamos en el play de San Pedro! ¡Pero papá! ¿Por qué tú estás comiendo ya? ¿Pero por qué tú sabes que no estás en el play? ¡Oh! Porque ese pescado no lo venden en el play de San Pedro! ¿En el Tetelo no? ¡Ah! Pero espérate, lo que pasa es que cuando te vas a parar San Pedro es una parada obligatoria en Boca Chica ¿Cómo estás con los maestros? ¿Está bien? Es que allí está... ¡Está bueno! Tetelo Vargas, San Pedro de Macorí ¡Mira mi flow! ¡Mira mi flow! ¡Está bonito, está bonito! ¡Sí, está bonito! Me lo traje, al igual que ayer en La Romana porque el hombre demostró ser un campeón de guerra ¡No anden gente, Juan! ¡Oye! ¡No andamos gente! ¡Y hoy vamos a acabar con la cocina! ¡Lo que se cocinen aquí, le vamos a dar uno! Entonces, como no es Juan y Darling sino que esto se trata de involucrar a un fanático ¡Hoy nos llevamos a Sara P. Longa! ¡Sí! ¡Dale a mi mesa! ¡Ven! ¡Oh! ¡No, pero vengan! Así empezando, detrás Señores, Sara, que es obviamente una de las fans activas de Entre Leones Estaba hoy con nosotros aquí en el Tetelo Vargas Se va a comer de duro Si ustedes nos siguen, ustedes la han visto comentando ¿Ven? ¿Lo han visto comentando? ¡Ven! 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 Azul 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 Gracias por ver el video. ¡Mmmmm! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Dale Sara. Ay Sara, por Dios. Ay Sara, por Dios. Es un aspecto muy importante. Dale. Guapete. Es bueno saber que en el este no le echan cachuba a la papa. Le echan queso parmesano. Parmesano. Míralo. No, no, pero muy poco. Mira el parmesano rico. Dale, dale, dale. Vamos con los parmesanos. El momento cumbre de la noche. Ay, vamos a ver si ella va o no va. Para el gueto. Ay. Ay. Que diga ella, que diga ella. Ay. No sé. Del uno al diez. Espera. Ella va a comer el agua de terminar. No sé. No sé. A ver. A ver. Ella no va. No va. No va a estar en grato. Dame como lo va. Bacador de turno, Gustavo Núñez. Segunda base. Ella, ella va. Pero a cargarle la maleta a los tigres. Que van para el género. Para el valor. Música Paleta o Bolo. Enséñame, enséñame, enséñame. ¿Qué es eso señores? Eso es un bolón. ¿Qué es eso? Bolón. 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 Paleto. Bolón. ¡Coño! Para llevartele al contrario. ¿Qué pasó? Ese hombre fue de una caja ahora mismo. De pizza. Para everybody. No, yo no puedo creer. Me voy a quitar la gorra. Yo voy a esperar esa pizza aquí sentada ahora. No nos vamos para el lleno. Nadie se va de aquí para el gueto. Nadie. Pizza, eh. Fuente. Ok, César. Oye, yo pensé que era Argentina. Yo iba a llegar a las dos pizzas, pero no nadie. Patrocinada por ser. Patrocinada por el Trabuco. Yo no lo creía. Vamos a ver. A la verdad, a la verdad. Calminación. A la verdad. Vamos a ver. Acabo lo que se lava en el este. Definitivamente No nos fue bien Pero Comimos mucho, que es lo importante Muchachos, digan ustedes Oye, en el este Podemos decir que no nos fue bien, la verdad Pero la comida de hoy Que lo diga a ella, que lo diga a ella Nos fuimos para hoy ¿Y la comida? Algunas y otras Algunas y otras no No, 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 no Señores Aquí en este play Hay que resaltarlo O sea O sea ¿Cuándo fue el tuyo que tuve el tuyo? Hace muchos años No me acuerdo ¿Y César? No, muchas Yo lo probé hoy Señores, definitivamente El este No nos dejó nada bueno más Que comer, pero Estamos vivos, vamos para el Cibabo Ahora Vamos a ver qué pasa para el norte Yo voy a nosotros en el norte Pues yo sé que se come bueno Yo estoy seguro El tema es que ahora Tenemos que ganar Oye Tenemos que Nos vamos a quitar con alguien Y creo que va a ser con la gente del Cibabo Espérenlo ahí señores Vamos arriba Y ahora entre leones La ruta sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!